Hola amigos, saludos. Hoy les presento el video tutorial Cómo ayudar a pasar un caballo, el caño o río, o sencillamente una fuente de agua honda y corrientosa. Un caño es una fuente de agua corrientosa más angosta que un río. En el llano este procedimiento que les presento a continuación se llama Cómo abordar un caballo y es precisamente ayudarlo a pasar esa fuente de agua corrientosa, bien sea caño o río. Antes de iniciar con el video tutorial, le pido respetuosamente que se suscriba a mi canal, que actives la campanita para que le lleguen las notificaciones de todo lo que se sube en este canal, y le de manito arriba si le gusta el video. Para abordar un caballo es necesario una canoa cuando la fuente de agua está crecida. La canoa requiere de un marinero, patrón, motorista, conductor canoero, en fin, como lo quieras llamar. Pero en el llano se le dice el patrón de la canoa. Cuando el jinete llega a la orilla de un caño o río, lo primero que hace es quitarle el freno de la cabeza del animal, y se pone en la parte delantera de la canoa, o sea esto. Luego afloja y suelta la cincha que sostiene a la silla en el lomo del animal. Introduce la silla en la canoa y los sufridores o falsos encima de la silla. Si hay un cabresto o cabestro, que es la palabra universal, con una falseta es necesario quitarla para que el caballo le quede la cabeza libre. Les dejo el tutorial donde muestro qué es y cómo se hace una falseta. ¿Por qué se le deja la cabeza libre al animal? Para evitar que en el nado meta la mano en el lazo de la falseta. La persona que va en la parte delantera de la canoa, por lo general, es el dueño del caballo, y se empuja con la palanca para que la canoa coja la dirección de llegada. El patrón canaletero o motorista debe ir atento al nado del caballo, de manera que no se atrase ni se adelante, siempre a la par. El caballo se pone al lado contrario por donde corren las aguas. La canoa evita que nade agua abajo. Si el caballo se cansa o no le rinde nadar, la persona puede prestarle una ayuda como esta, hasta llegar a la parte seca. Cuando el caño o río está seco, se dice que está de vaho, o sea, no está hondo, y no es necesario canoa. El jinete pasa montado en la bestia, cuando el caño está de vaho, o sea, seco. Así se le dice respectivamente en el llano, el caño o el río está de vaho. Amigos, esto es todo el tutorial. Si le gustó, manito arriba, no olvide suscribirse a mi canal, activar la campanita para que lleguen las notificaciones siempre que subamos un nuevo material con hechos relevantes de los llanos orientales. Les hablo Ramón Gutiérrez Hostos, hasta la próxima amigos, estén bien. ¡Suscríbete al canal!